hola cómo están el día de hoy tenemos una receta igual que todas las que hacemos siempre rica nutritiva llena llena de salud y sobre todo fácil y rápida de hacer sale es una carne de avena con betabel sabe deliciosa es muy práctica y muy rápida como les comenté de hacer vamos con los ingredientes los ingredientes son papa y zanahoria son tres y tres más o menos sería una taza también tenemos el betabel que es el que le va a dar un poco de sabor pero también sobre todo muchísimo color estos tres ingredientes tendrían que ir cocidos ahora vamos con los ingredientes que en crudo en crudo tendremos media taza de perejil media taza de cilantro una taza de espinaca una taza de avena tenemos también especias que serían cinco hojas de laurel cominos mejorana y cuatro clavos de olor ok es muy importante para esta receta también agregar ajonjolí puede ser aquí tenemos ajonjolí negro pero puede ser el ajonjolí de tu preferencia también para asar esta carne podemos usar aceite de coco aceite de oliva o un poquito del otro aceite sale la sal será a tu gusto y también vamos a agregar para dar más sabor la salsa de soya y vamos con el proceso pues vamos ahora sí con el proceso muy bien fíjate bien ya que tengo la papa la zanahoria y nuestro betabel crudo pero ya partido pelado lo vamos a agregar al agua es muy importante que una vez teniendo todas nuestras verduras aquí integremos también nuestras especias y el nor suiza de nor suiza es una cucharada este es nor suiza vegano pero ahorita también te voy a decir otra forma de de hacerlo de la forma más natural sí pero bueno integramos todo va a hervir se va a cocer y sobre todo esta agua y estas verduras van a obtener el sazón de nuestras especies muy bien y seguimos con y vamos con el siguiente proceso bueno entonces fíjense bien nuestro siguiente proceso es vas a escurrir ya las verduras aquí yo ya las tengo preparadas se hace el puré con lo que es la zanahoria el betabel y la papa yo te comentaba que si tú no querías comprar nor suiza vegano también puedes usar las cáscaras no las deseches de todas las verduras las puedes cocinar y también te van a dar un sabor muy rico esta receta la tenemos ya en el canal también puedes buscarla pero bueno entonces seguimos con nuestra carne de avena al ya hacer puré todas las verduras ahora sí vamos a integrar nuestra espinaca nuestro cilantro nuestro perejil y sobre todo la avena que es lo que va a ayudar a que se pueda pelmazar y pueda hacerse como un bistec también ayuda mucho en la jonjolí y recuerda que para el sazón es muy importante la salsa de soya y la sal ok ahora después de eso lo vamos a llevar a él el asador muy bien entonces vamos a comenzar en un sartén vertimos un poquito de aceite ya sea de coco de oliva y rápidamente vamos a hacer con nuestra mitzología de verduras y de avena una croqueta lo que vamos a hacer es la vamos a pasar por pan molido este que yo compré trae también algunas especias también orégano y verduras o más bien y hierbas finas y lo que vamos a hacer es lo vamos a poner aquí en nuestro sartén ahí estará unos minutitos lo que va a ayudar el pan molido es a que esta croqueta sea mucho más crujiente es muy importante que nuestra receta la dejemos reposar antes de poner a freír unos 12 a 14 horas si no importa que sea más tiempo y en un momento más veremos el resultado y aquí tenemos nuestro producto terminado si tú quieres una opción en donde no comas carne y quieras comer algo rico nutritivo delicioso y muy fácil de hacer esta es una excelente opción si no olvides suscribirte a nuestro canal ni tampoco seguir nuestras redes sociales como instagram facebook y seguirnos en cada receta aquí en youtube muchas gracias por vernos y no me voy sin antes decirte nuestra frase de siempre y tú como es para vivir o vives para comer gracias gracias por vernos